Porque ahora vamos con el siguiente juego para el cual yo realmente voy a estar como pues Obviamente dándoles apoyo y yo voy a hacerles que les diga si la tuvieron bien o la tuvieron mal Porque consiste en que van a poner un segmento muy corto de una canción de Club 57 O de, no, Club 57 o alguna canción y ustedes tienen que adivinar cuál es En el momento en que la adivinen tienen que correr y tocar A ver, ¿cómo se corre? ¡Ran! ¡Eh! Creo que tengo habilidades para tocar el timbre Estoy pensando en si hacer una profesión solo para eso Pero bueno, el punto es que son dos equipos, ustedes dos, ustedes dos Les deseo buena suerte y yo me voy a encontrar de escena A ver, a ver ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos con la primera pista! ¿Qué? ¡Ay! Me suena súper parecido a algo y no sé qué ¡Ya es así! ¡No! ¡Canta y no pares! ¡Sí! No, no, no es canta y no pares ¡Menos mil puntos! Cada vez que pierdan tienen menos mil puntos Y cada vez que adivinen tienen 500 puntos No, pues, ¿cómo es? Ok, tienen una segunda pista de la misma canción Espero que con esta la adivinen ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Música, por favor Ay, ella se nos robó la canción Es una ladrona Es, es ladrona No lo digas tú, primero es ladrona Y la canta mi mejor amiga Pero lleva Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada No te está muerta Te faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos No es más que una amargada